Es un mensaje contundente y en clave, así como genérica, sobre todo para aquellos países en donde se ha instaurado una política de represión, dijo el ex embajador Mauricio Díaz ante las declaraciones del Papa Francisco en la ONU, en la que solicitó se reduzcan las sanciones internacionales que dificulta que todos los estados brinden apoyo adecuado a su población. Creo que es una referencia genérica y obviamente no está dedicada a ningún país en particular, porque hay países en donde hay sanciones, pero son producto de graves violaciones de los derechos humanos. Eso es algo que el Papa no va a calificar. Es un llamado general para que la humanidad se preocupe fundamentalmente por lo que están pasando, las peores condiciones, las peores crisis. Entonces, como todo mensaje que viene del Vaticano, está cargado de un sentimiento de solidaridad humana, de la búsqueda de la promoción de la salud pública, de que hay que evitar que sigan muriendo más personas. Bueno, hemos llegado a la cifra espantosa de un millón de fallecidos y a más de 30 millones de contaminados, de contagiados por el COVID. El mensaje del Papa se debe de entender en general que es una sugerencia que hace a la ONU. No es que esté pidiendo el Papa que le levanten las sanciones a X o a X partido. En todo caso, no le corresponde al Vaticano. Es una sugerencia que le está trasladándole a Naciones Unidas. Pero esto también tiene que ver con algo que se llama orden jurídico, el derecho internacional. Hay organizaciones que han tomado acciones encaminadas a sancionar a determinados estados cuando han habido violaciones flagrantes de derechos humanos. Tal es el caso de Nicaragua a partir de abril del 2018. Y esos temas son temas que el Papa no recoge. El Papa está proponiendo que pensemos en los países más necesitados del planeta, pero no está diciéndole a nadie. Pues le dice a Naciones Unidas, pero no le está diciendo a los Estados Unidos de América levántenle ustedes las sanciones a X o Y países. Son decisiones bilaterales, soberanas de los estados. Y ahí el Vaticano no interviene. Noticias 12, Darlene Tellez.